En este momento nos encontramos sobre lo que es Ruta 157, se puede decir un choque aparentemente, unos vehículos que viene transitando de Córdoba, pasando por un estallido de recreo, un Clio, un Renault Clio, con una moto en este momento, ¿sí? Y transitar en estos momentos es realmente importante a lo que ha sucedido. En estos momentos la gente de la policía está trabajando con el vehículo que ha sufrido un daño y sus ocupantes también están en estos momentos parados para la revisación también del mismo. En lo que es Ruta Nacional 157, en estos momentos, ¿sí? Los viajantes que están pasando en estos momentos, revisando el vehículo, ha recibido un importante golpe del vehículo, ustedes verán, con una moto, ¿sí? Que está en estos momentos ya trabajando la policía para toda la técnica que tiene que ver a este accidente, donde la ruta está cargada, obviamente por el feriado largo de Semana Santa, así vemos el golpe del vehículo, con una moto de aquí de la ciudad de recreo. Ya vamos a estar viendo el rodado de la moto también, un poquito. Aquí hay gente de la municipalidad de tránsito, está trabajando. Aquí es uno de los lugares donde hay un codo importante. Acá vemos la moto, que ha sido la que ha impactado con el vehículo. Estos ocupantes están aquí, están tomando los datos del vehículo. Y charlar y ver el tema del seguro y todo lo demás, con el dueño de la moto. Así vemos. A través de la radio Antena Latina, a través de la voz de recreo, en estos momentos. Vemos aquí el hombre que está en estos momentos transitando en el viaje. Familia Herrera, nos ponemos acá, que es la familia. Bueno, tuvo que estar pasando este momento justamente en el ingreso, pasando. Ustedes verán que la ruta está cargada. Ahí veremos una fila de vehículos que viene de aquel sector. Ustedes verán, así. En estos momentos. Allí vamos, eh. Bueno. Vamos a ver el rodado, que también ha recibido su golpe a través del impacto. Y también nos da a lo que es la apropiación que hay que tener a la hora de estar en los vehículos, cuando la ruta también está cargada, porque ustedes saben que los límites en ruta es importante y se los debe también respetar, ¿sí? Así vamos. Bien. Como en toda la tarde, la recreo para la voz y el digital, para las imágenes también de lo que es la página de Radio Antena Latina, la 98.9, ¿sí? Ahí está. Están charlando los dueños de los vehículos para llegar a un arreglo de esto que tienen toda la intención de quererlo también arreglar. ya cuando las cosas por allí se dan quizás hay momentos que uno no quiere que pase. es una hielera smash la que está parada acá y controlada por la gente de la policía que está aquí en el lugar. Bueno. Así está, vamos a dejar trabajar a la gente. Decíamos que estamos en este jueves santo a las de la tarde 18 y 33 de la tarde lo trabajan en el lugar. Gracias.